El día lunes se descubrió sobre el nuevo alteo en la ruta provincial número 12 en jurisdicción de la laguna La Blanqueada, donde tanto tiempo estuvo interrumpida esta arteria, una falla en la capa asfáltica. Esto quiere decir que se estaban produciendo algunos baches. Rápidamente fueron fotografiados, subidos a las redes sociales y se viralizaron, incluso etiquetando a algunos personajes de la política de la provincia de Córdoba o funcionarios, que rápidamente tomaron cartas en el asunto y se pusieron en contacto con la empresa que había construido la obra. Manifestaron también que la misma estaba en garantía y que rápidamente iba a ser reparada. Días después ya arribaron los técnicos, comenzaron a revisar y detectaron que no solamente donde se había producido el bache había algunas fallas, sino también en otros lugares de similares características. Arribaron en el día de la fecha algunas máquinas, hoy hicieron lo propio el resto y comenzaron a realizarse las tareas de reparación. Hablamos con algunos de los técnicos y nos dicen que no corresponde a la capa asfáltica la falla, sino a la base. Por consiguiente, a través de una fresadora se está removiendo varios metros del asfalto para llegar a la base, reafirmar y repavimentar el sector en todos aquellos lugares donde se detectaron las fallas. Se estima que en el plazo de 24 a 48 horas las tareas estarán finalizadas. Cabe destacar que la ruta no ha sido cortada, solo interrumpida en una mano con señalización, lo que hace que el tránsito continúe fluido, teniendo en cuenta que por estos días ha aumentado muchísimo, ya que la ruta nacional número 8 a la altura del kilómetro 402 se encuentra interrumpido por tareas similares. Así que lo más importante para destacar es que rápidamente se tomó cartas en el asunto y comenzaron las tareas de reparación sobre este alteo que había sido inaugurado tan solo 8 días anteriores a que se detectaran las roturas. Como decimos entonces, se pueden apreciar, las máquinas ya trabajando y en los próximos días estará habilitado con el normal funcionamiento y ya la arteria reparada.